Vaya, miren, lo que pasa es que el amigo de Chuy mandó 75 para el adulto, pa. ¿Cómo se llama su amigo, Chuy? Wilfredo. Wilfredo. Vaya, entonces, él mandó 75 para los juniors que lo repartimos y 75 para el adulto, pa. Pero lo que no saben ellos es que aquí tenemos cuatro vasos. Y en estos cuatro vasos vamos a poner un premio en cada uno. Aquí no es cuestión de quién llegue primero, sino de suerte. Entonces, en un vaso va a haber premio y va a haber un huevo choro. En otro vaso va a haber otro premio y otro huevo choro. Y en otro vaso va a haber premio sin huevo y en otro premio sin huevo. O sea que ahí no se sabe quién va a ganar. Suerte. Sí, cabal, cabal. Pero como va a llevar huevo choro, le vamos a poner un poquito más. Tenemos 75 dólares, ¿verdad? Vaya, entonces, vamos a dejar, dejamos 30 para los que no van a llevar. Para los que no van a llevar, vamos a dar 30. O sea, 15 y 15. Y nos van a quedar 45 todavía, ¿verdad? Entonces, les vamos a poner 25 y 20. Ah, sí, ¿verdad? 25 con huevo, 20 con huevo, hacer un papelito ahí. Ah, y que lo suerte también. Sí, ahí lo suerte. ¿Ah? Un papel. Qué rico huele eso, un choro. ¿Qué rico huele? ¿Qué rico huele? Ponemos un papelito y se va al huevo. No, porque es que los vasos van a estar así parados, ¿verdad? Ponemos un papel diferente. Sí, aquí. No, el huevo no lo pongan ahí. No, el huevo no lo vamos a poner aquí. No, solo el papel lo vamos a poner aquí. Pero, ¿así los papeles así? Quedan los lapiceros, muchas algodas. Ah, un lapicero. A ver. ¿Y por qué lo lleva la Lidia, pues, hijo? Gracias. A los que van a llevar huevo, que solo le llevan un plástico papel. Pues sí, pero el problema es que necesitamos también 25 y 20. Hombre, se hacen dos papelitos. Va, el de 25 pone una piedrita, pues, vaya. No, hombre, aquí está la cora. Ah, pues sí. Va, en toda la cora hay papel y la cora. Este es el de 25, güey. El de 25 va a ser la cora con el papel. ¿Y los otros son los que lleven dos piedras? Sí, y el otro. Espero que él no lo vea, güey. No, es que tiene que ir abajo. No, no se vea, si no va a estar fácil. No, no se vea, está bien. No, porque se puede caer cuando lo levanten. ¿Pueden llevar cocina? No, 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 papel, papel, papel. No, los otros dos. Papel, papel, que no me parezca. Vale, el que salga... Shh, vaya, silencio. El que salga una piedra adentro del papel, 20 y huevo. El que salga una cora, 25 y huevo. Y los otros dos que solo salgan papel, van a llevar solo 15 dólares cada uno. Así que allí hagas... Tú como de magia, sí, 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 sí. Pero no saben, no saben cuál es el premio. No saben nada. O sea, que allí van a venir y van a agarrar la suerte. Ellos no saben, porque miren, allá están, güey. ¿Por qué no los ponen en barra? No, enrocado, no, es que no saben, no saben. Para que ellos se lo vengan a escoger. Pero es que no saben cuál es cuál, no saben cuál es cuál. No, ellos no saben. No, es que... Póngalos así un poco separados, así. Así, ellos no saben, ellos no saben qué es lo que tienen. Allá, en la otra mesa, en la otra mesa. Hey, 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 quítese, quítese, quítese. Pues la, imagínense como la de joven. Le dije que no está gordita la niña. Vaya, ellos no saben, muchachos, ellos van a quedar a la suerte. Ahorita les vamos a explicar, mamán, ellos cómo va a ser la cosa y que agarren un vaso cada uno y que lo tengan ahí con una cosa adentro. Aquí están los niños, aquí están los bichitos. ¿Dónde están? Es que van a venir uno por uno, muchachos. Y miren, la... Nadie no va a llegar primero porque nos va a mover paja. Después va a llevar la Mónica, nos va a mover paja. Después va a llegar el cuarto asqueroso y por último, como mil años después, va a llegar la abuela. Vaya, vámonos, muchachos. Vaya, muchachos, ¿estamos listos? Vaya, entonces, antes de que oscurezca el todo, vamos a explicarle a ustedes en qué consiste la final. Pónganse listos, por favor. ¿Estaba echándola ahí? ¿Viendo el cielo estaba? Estaba viendo. Ah, ok. Ok, ok. ¿Andaba viendo cómo estaba la cerca ahí? ¿Habían puesto huevo la marrana? Vaya. Entonces, muchachos, resulta de que la final va a ser un poco diferente. La final, los cuatro van a correr recto sin pasar los obstáculos. ¿Nada más? Sí, lo podemos quitar si quieren. Bueno, entonces, quiten todo, por favor, a los lados. Entonces, tenemos 75 dólares de premio para los cuatro. Los premios están en aquellos vasos que están allá, miren. Ahí no depende de quién llegue primero ni nada más. Ahí depende de la suerte de ustedes, muchachos. Ahí hay 75 dólares repartidos y unas sorpresitas. Así que ustedes vayan y dependen de cómo anden de suerte, ustedes van a agarrar sorpresa y premio. O solo premio, o solo premio con sorpresa. No importa, pero tiene que ser siempre dentro de los sacos. Así que ni a Jenny, póngaselo, por favor. Obviamente que el que llegue primero tiene la opción de agarrar el premio mayor, va. Porque de eso se trata. No puede agarrar el vaso, sin velo, solo puede llegar y agarrar el vaso, si ve. Es la suerte, no importa. Sí, pero el que llegue primero tiene la posibilidad más que los otros de agarrar el premio mayor. ¿Y qué tal el último? Sí, o sea, cabal. Al azar. Lo que va a pasar es que cuando ese video se suba, les van a decir a ellos cuáles tocan. Ah, entonces ahí va a ser trampa, Bachuya. Vaya, entonces necesitamos a alguien que dé una salida sexy. La norma. Dele, no enseñe el dedo, solo haga la salida sexy. Vaya. Espera, espera, me voy a poner a medio tiempo, si me avientan no voy por allá. No, a ver. A ver, haz más por allá. Oh, salgo corriendo. El cachaje de correrse. El cachaje de correrse. Vaya, ¿listas, chicas? ¿Listas, chicas? Sí. Venga, carrera, para allá, para no la boca se lleva. No, y para allá, otro es que me voy a poner encima, así, en medio, para que no ve bien todo. Uno. Uno, dos, y tres. Téngale la mano después de que haga el vaso, téngale la mano, téngale la mano, téngale la mano. Téngale la mano. Téngale Pérez, no lo saque todavía, téngalo nomás en la mano. Agárralo, Jenny. Este es el sueño, agárralo. Vaya. Ahora despejamos un poco el área, por favor. Por favor, los cuatro, vayá. Espera, me voy a estar de este lado porque de este lado viene la luz. Vaya. Los cuatro. Vaya. Ahí están los cuatro. Uno por uno van a ir sacando los papelitos que le han quedado ahí. Y yo les voy a ir diciendo lo que se han ganado. Empecemos con la que llegó al primer lugar, la flaca Melo. Vaya. Miren si tiene algo adentro del papelito. Tiene piedrita. Tiene una piedrita. Usted se ha ganado 15 dólares. 20. A la piedrita, 20 dólares. 20 dólares y una sorpresa que le vamos a decir de qué trata. Vaya. Siguiente. Por favor, abuelita. Tiene camino adentro del papelito. Aquí está. Ah, cómalo. Tiene camino adentro del papelito. Ganó uno, eh. Nada. Nada. Vuela. Usted se ha ganado 15 dólares. Nano, sáquela, por favor. Vuela, el gordo asqueroso de Nano. Se ganó 25 dólares. Y una sorpresa. Gordo asqueroso. Ya me tocó esta madrugada. Elena. Elena, mi pie. Vaya, miren. Nada, miren. Usted se ha ganado 15 dólares. Así que, gordo asqueroso. Y ustedes pueden desalojar, por favor. Y ellos dos se ganaron 20 dólares y un huevo choro. Y Nano, 25 dólares y huevo choro. Así que. Ajá, cabal. Los dos mixtos quedaron así. Nano, si querés puedo pasar yo el juego. Y me da la mitad. Vaya, Nano. 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 Nano, aquí le ofrezan una oferta. Paso yo y me echo el huevo y me da la mitad. Ahí está este. Y un huevito, hijo. Sí. Te estaba dando la opción. Vaya, hay alguien que... Vaya, a la flaca, a la flaca. Vaya, la flaca. Vaya, la opción. Vaya, entonces vos que te lo sirve y me da el premio. A bañarme voy, hijo. Ah, ahí te lo sirve. Aquí están. Vaya. Entonces vamos a dejar a Don Chuli Baby que lo explote a los dos, por favor. Pasen, por favor. Hay un momento de brillo. Allá, para este lado. Ah. ¿Usted quiere un huevo? Sí. Para mí cuando lo dijeron. Ah, Nano fue. Sí. Nano fue. Ah, pues Nano, denle una Mickey, por favor. Este chico, oye, que está, pero... Vaya, se me pasan para allá, por favor. Para que le quede el tufo allá a la abuelita Traloc. Allá, allá. Allá. Mira, topadito la pared. A la pared para que le quede... Topado allá la pared, por favor. Topado la pared. Más allá la pared. Más allá la pared. Más, más. Cuando explotan un huevo, los explotan bien explotados. De un solo, hija. Sin piedad. Julio, bebé. Esperate, es que a mí me gusta que... Pues sí. Que sienta la presencia, Julio Baby. Ya lo batiendo, ya lo batiendo. Juela. No, no, jude. Mi tibio estaba. No, él no estaba en churro. Nada, nada, nada. Sí, mi tibio estaba. Juela. Ay, gordo. Se empezaba a chorear. Me falló, gordo. No, hombre, es que... Vaya. Si la mano me deja metiste, así lo sacaba, mire. Mira, a dónde estaba saliendo. No, no, dé respeto. Si quieres lo llevo, porque mire que está chelito, como que está repellado donde lo saca la pared. Juela. Ajá. Vaya, Nayeli. ¿Por qué lo sacas, pues? Nayeli. Vaya, nano, es su obra de la verdad. Vieron, man. No lléden, no estás... Ay, nano, es el de la suerte. Allá, topa la pared, por favor. Topa la pared. Contra la pared. Así es, ese lo mira a Miki. Pero para que le agarre bien al celo. Ay, camarón, camarón. Espere, espere. Pero si no se lo revienta a Miki, le toca a él. Ajá, sí. Si no se lo revienta a Miki, le toca a él. Vaya, vaya, está bueno, pues. ¿Qué tal no le vas a volar tanto? Oxigenada. Flotarse. Imitadora, decíle, Miki. Imitadora, imitadora. No es tirado, no es tirado. Despacito, no es tirado. Es tirado, Miki, porque yo solo todo va a chirquitear. Es despacito. No, es que está sin matar a él. No, si le hace, sí le cae a él, hombre. Sí, le cae a él. Ah. Mira. No tenía que hacer la cabeza, hombre. No tenía que hacer la cabeza. Nada, muchachas. No, hombre, Kevin. No salieron choros, miren. Yo, chido. Necesito la devolución, hijo. Devolución, por favor. Le devuelvo los huevos. No, de lástima, muchachas. No, pero este cacarón de afuera herían. Sí, no les hubieran estado en lo que estaban ahí. Ah, por eso es que habían herido. Bueno, se salvaron entonces, tuvieron suerte. Es que miren, los que han sacado las patas están de respeto. Ajá. Los que se han explotado solos, han estado de respeto. Y truena, hasta truena. Entonces, muchachas. Vaya, entonces, 25 para Nano, 20 para la flaca Melo, 15 para el gordo asqueroso y 15 para la abuela. 25 para Nano. ¿Cómo estás? 20 para los... ¿Y? 15 y 15. ¿Manoche lo va a dejar, Kevin? Nada más noche. Kevin, Nanoche llega ahí. ¿Manoche lo va a dejar? Me puede hacer brujería este día. ¿Y cómo llama el amigo? ¿Cómo llama el amigo de Chuy? Se llama Wilfredo. Vaya, él... El Wilfredo lo mandó con mamá. Él originalmente había pedido un reto del cerdito, va. Sí, pero por este... Por maltrato animal, podemos llamarlo. Este, no podemos estar jugando con un animalito. Tal vez algún día lo hacemos, no sabemos. Más que todo chiquito. Ajá, el chía más grande, aguanta. Pero él quería ver el tunco encebado, que le llama de juego, va. Pero no quisimos nosotros poner a un animalito a estarlo persiguiendo, molestándole y todas las cosas. Entonces, decidimos mejor preguntarle. Él dijo que en ese caso quisiéramos el juego de los encostalados. Ajá, así me dijo. Así que ahí está, misión cumplida. Llegamos, jugamos con los costales, nos encostalamos, llegamos a la final, hasta los que menos esperaban que llegara a la final. No sé cómo le hizo, pero llegó a la final, la abuela. A puro, a pura brujería. A puro truco. A puro truco, cabal. Cabal se le tancaban a medio camino a la patatidad. Ah, cabal. Y como también estaba la bola cerca y no hay no manchaba. No, pero mire. Sí, no hay, la tiene. Pues sí, la... No, en la casa la tiene, la bola. Una bola blanca que hay de brujería, mucha. Ajá. Y dice, abra cadabra. Pata de cabra. Que la chiqui se caiga para ganar yo. Que la chofi se ponga a pensar en Diego para distraerse. Y así yo puedo ganar. Y le funcionó. Y le funcionó. Que barbaridad. Que le voy a que como ya le ve, tienes que darme cinco perros. Sí, pues claro. A veces pone decir, samarabara por la potencia de Chilolo. La potencia de Chilolo. Julio me echó huevo. No hay ver ni llegué de nada. Bueno, entonces ahí está, misión cumplida por el amigo Wilfredo. ¿Verdad, don Chuy? Misión cumplida. Saludos. Y así es. Así que nos vemos en la próxima. Gracias a los que nos visitaron ahí. Don Chiri, que ya no los miro. Señora Elena. Que anda por allá. No sé. Ya fue por allá. Ah, ya fue por allá quizás. Y los juniors que también nos acompañaron en este juego. Así que nos vimos hasta la próxima. Recuerden, si no están suscritos a Sambole 4K, suscríbanse. Es muy importante. Like and subscribe. Para que estén pendientes de todos los videos que hacemos día con día. Subimos seis videos. Para que ustedes sean los primeros en verlos, tienen que estar suscritos y activar la campanita. Seis videos al día, así es. Son seis. Toda la vida. Bueno, veinte son, pero en cuatro días. Así que nos vemos y ahí estamos. Hasta la próxima.